La Presidente de la República, Michelle Bachelet, dijo que el sistema de enseñanza superior actual tocó techo por la falta de dinero de muchos estudiantes. Si bien aboga por mantener instituciones mixtas y dar nociones generales, la verdad es que no se sabe muy bien el detalle ni el tamaño de la letra en el articulado que debatirá el Congreso Nacional a contar de este lunes. Intendente, usted habla del derecho a saber. ¿Conoce usted el proyecto de ley que va a ser despachado hoy día a trámite al Congreso? ¿Conoce el texto? Yo conozco los grandes bloques, las grandes ideas en detalle. Usted sabe que los proyectos además van siendo modificados después en la tramitación. ¿Pero qué se ha pasado hoy día? ¿Lo conoce? No, en detalle, así cada una de las páginas no las conozco. Pero justamente eso nos hemos reunido hoy día en la mañana con el Ceremi de Educación, con el Ceremi de Gobierno, justamente a conocer cuáles son los grandes planteamientos que pensamos durante toda esta semana y durante todo el mes, trabajar en conocerlo y en hacerlo llegar también a los mismos jóvenes. Y aunque las autoridades destacan los avances en gratuidad en cuanto a los colegios particulares secundarios, así como las invitaciones al diálogo hacia los estudiantes, nadie pudo dar detalles acerca del proyecto concreto. Bueno, dentro del detalle de la ley que recién hoy se entrega, lo más probable es que vayamos a tener algún tipo de transformación o modificaciones en torno a lo que sea la discusión parlamentaria. Por lo tanto, hacer mención al detalle hoy día es relativamente antojadizo, sobre todo por lo que se puede ir modificando con el Ceremi. Son cuatro ejes los que pretende salvaguardar el gobierno en materia del proyecto de ley de educación superior, entre ellos la gratuidad, la inclusión, por supuesto la formación técnica, profesional y el no lucro. Lo que pretendemos asegurar es precisamente lo que ha demandado la ciudadanía a través de sus distintas instancias. Hoy día estamos trabajando para que este proyecto de ley tenga la cabida, la importancia y obviamente el diálogo fecundo que siempre se genera en el Parlamento. Mientras tanto, siguen en paro las dos universidades públicas de la región de Los Lagos, así como tres liceos emblemáticos de Puerto Montt.